Hola chicos, soy WessyVortal, estamos de vuelta en otro nuevo video en Anime Fighter Simulator y estamos con la cuenta, pueden ver que no es mi cuenta chicos, está la cuenta que es de JJJJJJJJ el ganador de ayer del gran premio de una maximizada de artefactos al máximo o farmeo, él escogió un farmeo, igual le voy a hacer todo, ya empecé ayer chicos, me pidió mejorarle el equipo de suerte, ya le saqué todas las pasivas de suerte, como las vamos a hacer ahí, ya las tengo todas ahí clonadas, las vamos a terminar el equipo, también le je tirando la noche por el nuevo divino, ya me salió el nuevo divino, a los 20 minutos me salió y a mí, bueno, se me muero toda la noche, me salieron, pero no es lo mismo, ya le cloné uno, le estoy clonando el segundo, lamentablemente salieron en Shiny porque tenían activado las posiciones Shiny, la idea es que salgan chicos en normal, así lo pueden ocupar para el avatar, pero bueno, estamos terminando el segundo que se va a demorar, yo creo que actualmente con el tiempo que lleva son aproximadamente, son como 6 horas en que va a estar listo esto, para hacer su primer doble pasiva, después se clonan las dobles pasivas y le hace el Infuser, esta cuenta, el mejor divino que tenía, si no me equivoco, era el Goku, chicos, también tenía el del evento, así que bueno, ya quedó con la mejor divino del juego, chicos, hay que empezar a clonar, y a la vez ya le estuve regalando, aproveché el evento chicos de Drop y me están saliendo más fragmentos, ya le regalé todo esto, le voy a regalar aún más, igual él tiene que hacer un artefacto al máximo, pero se lo vamos a dar ahí, inmediatamente con Wes, a ver, ahí está, en este momento Wes está carriendo a la... a la 350 chicos, así que si entran al servidor, van a poder ahí, poder que se los acarrea a la 350, vamos, vamos a pasarle, a ver, todo lo que pueda, que ese es el premio chicos, uno maximizar los artefactos, entonces lo que le voy a hacer ahora, dejar casi todo su inventario al máximo, a ver si podemos subirle los otros artefactos que le faltan, nos gusté, junté bastante en dos torres chicos, y bueno, voy a seguir, voy a estar casi todo el día acarriendo a la 350, a todos los que quieran chicos, para que tengan su tropa extra, y me falta, ¿qué me falta? Ah, falta la María, pero la María ya está al máximo chicos, y me voy a pasar todo eso, voy a dejar al máximo, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, esto a lo mejor, no sé si va, no sé si va a ser este video una serie, o varios videos chicos, pero en sí le estoy mostrando lo que hice anoche, que le saqué las pasivas, vamos a, uy, me perdí, vamos a mejorar su equipo de suerte, vamos a equiparlo inmediatamente, ahí está el equipo de suerte, y le faltaban como 5 pasivas, no le faltaba más que eso, por ejemplo, a este lo tenía el Demon, y bueno, vamos a, ahí saqué varios, siempre que van a sacar pasivas, háganla con personajes comunes, porque la cantidad de giros está entre 1 y 5 tiros, es muy poco, si es una tropa doble pasiva, van a ser entre 15 y 50 tiros, va a ser muy difícil, y lo otro, cuando lo clonen, siempre, siempre chicos, clonen tropas normales, porque esa tropa se demora 33 minutos en clonarse, entonces esa pasiva, yo solamente esta tropa la tengo, para poder traspasar las pasivas, para nada más, que es lo que estamos haciendo ahora, con sus tropas de suerte chicos, entonces vamos ahí a seleccionar esa, y aquí se me perdió, hay que buscarla, vamos a ponerla más fuerte, donde estaba, donde estaba, era un Goku, era un Gejota, no, no era un Gejota, era un Ava, a ver, sí, acá está, Princesa Ava, que está con el skin de Goku, listo, entonces ahora volvemos a equipar su equipo de suerte chicos, perfecto, y vemos que tenemos todo el Golden Luke, ¿cuál nos falta? nos falta este, ¿qué usas? este es un Reaper, nos falta este Reaper, le saqué más pasivas por si acaso, ¿por qué? porque, le acabo de sacar la 350 chicos, entonces, esperen, déjenme desactivar esto, que se me pierden aquí, entonces, él puede equipar otro personaje más, en este momento, tiene 18, y estoy seguro que puede hacer otro más, veamos, era un Reaper, ¿dónde está el Reaper? acá está, sacamos el Reaper, y otro más que tenemos acá, acá, perfecto, ¿ve? por eso, le saqué otro más, ya, entonces vamos a equipar equipo de suerte, y tiene efectivamente 18, ya tiene su suerte al máximo, ya en 51,5, chicos, con 50 de suerte, salió el Divino fácil, así que, realmente en AFS, un tema de la suerte, basta que tengan 48 de suerte, y basta, si tienen 60, 70, es como lo mismo, todos los expertos dicen lo mismo, con 48, basta chicos, yo, de hecho, yo tengo casi 80, y no noto la diferencia entre tener 60, 50, es lo mismo, exactamente, entonces, vamos, dejamos aquí, vamos a activar el logro, reclamar Extra Fly, Extra Flyter, Extra Fighter, chicos, y ya tiene equipado 19, ahora, ¿cuál puede ser ese 19? Buena pregunta, tengo que ver qué tropa tiene doble pasiva, que se puede utilizar, veamos, aquí tiene uno de Navidad, este Dark Goku, podría ser, no, porque Dark Goku lo vamos a dejar ahí, ahora veamos si tiene uno más antiguito, este Princesaba, no, este es de tiempo, este Goku podría ser, a ver, déjenme ver, voy a ver equipo, ¿cuál es su equipo más poderoso? Este, perfecto, a ver, busquemos una tropa doble pasiva que tenga este Snape, no, vamos a buscar cuál ocupar para dejarle su nueva tropa de suerte, chicos, este Goku podría ser, está 620, por alguna razón estaba subiendo, tiene que, las dobles pasivas deberían de ser más fáciles de identificar, chicos, aquí, vamos a probar este alabano, a ver, os te ayuda, ¿no? ¿Qué equipo tiene Miner? ¿Dónde está tu equipo de Miner? Buena pregunta, no tiene equipo de Miner, ahí falta algo ahí, ah, no, este es el equipo de Miner, este, el de ataque, esto está con Miner, ya, perfecto, entonces, déjenme, estoy pensando bien, con este, este Gogeta lo vamos a hacer, este es un Gogeta, con este, chicos, le vamos a dejar su equipo de suerte completo, para que ahí, jajajajaja, pueda disfrutar por lo menos de esto al máximo, y bueno, todo, todas las pasivas quedan ahí guardadas, así que no te preocupes, van a quedar ahí, perfecto, y ahí tenemos el equipo de suerte al máximo, una cosa muy importante de hacer es que estos, tengo que guardarlos para no perder estas pasivas en caso que las quiera ocupar en el futuro, ok, listo, entonces, cargamos el equipo de suerte, borro el equipo de suerte, ahí está, y cargamos el otro equipo, y ahí están las 19 equipados, suerte ya subió a 53,5, un gran cambio en lo que hemos logrado, chicos, en esta cuenta, solo en 12 horas, chicos, aproximado, 12 horas, entonces aquí lo voy a guardar como suerte, 19 tropas, ahí, listo, ahí está, ya está guardado ese nuevo equipo. ¿Qué le falta sacar? Chicos, le falta, por lo que estoy viendo, le falta, pero estoy clonando, así que no puedo hacerlo ahora, está viendo el equipo, su equipo de miner tiene que hacerlo, que es este, con estas tropas, Snowflakes, entonces esta Snowflake tengo que pasársela a esta tropa y clonarla, que es esta que está acá, Snowflake, acá está, este, yo voy a clonar, porque le faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, tengo que clonar 14 veces este personaje, el Bergan, porque se demora 3 minutos con el tiempo que tiene, 3, 4, 5 minutos por cada uno, y va a ser bastante rápido clonarlos, y así tiene su equipo al máximo. Pero por el momento vamos a seguir hasta acá, chicos, porque tengo que terminar de clonar el nuevo divino, que es, aquí el Curse Dragon King, lo vamos a mostrar, este personaje de acá, lo aprovechamos hacer como el Showcase, chicos, ahí está, es realmente hermoso, está perfecto, y que el nivel 1, chicos, hace, vamos a ver, 8K, chicos, hace 8K, es un monstruo, aquí está, 8K, el divino más fuerte del juego, chicos, ahí está en pantalla. Ok, chicos, un pequeño video del, de la cuenta, del ganador, eh, ah, vamos a terminar con ver si puedo mejorarle todos los artefactos que tenga al máximo, yo sé que tiene bastante, esperen que estoy agarrando a las 50, y ya tengo que cambiar tropas, listo, ahí sí, ya, perfecto, seguimos ahí en esa cuenta. Entonces, eh, jajajajajaja, que la cuenta de aquí, vamos a ver, a ver, qué prestigio podemos hacer, obviamente esto ya está al máximo, vamos a mejorarle, a ver, riqueza, pasaje, el de tiempo está al máximo, el de suerte, fortuna está al máximo, de multitud al máximo, veamos el de drop, ¿de drop lo tiene al máximo? Sí, lo tiene al máximo, chicos, vamos, entonces, el de ataque, lo tiene al máximo, perfecto, lo tiene al máximo, entonces, eh, el de multitud también, vamos, el de leveling, el de riqueza, el de dreams, veamos el de dreams, está al máximo, no estaba al máximo, chicos, y, uh, descanso, alcanzamos justo, chicos, dejarlo el de dreams, a ver más cuánto quedó, eh, nos quedaron pocas azules, pero, la idea es subirle la cuenta al máximo, eh, vamos a hacer el de, el de jen, chicos, el de jen ocupa mucho amarillo, así que debería, en teoría, alcanzarnos, para subirlo al máximo, si no, después le paso más, hay más, vamos a empezar a regalar este premio más seguido, chicos, está bastante bueno, listo, nivel máximo su artefacto, y nos faltaría el artefacto de leveling, que ocupa azul y purple, no nos va a alcanzar, pero, yo creo que vamos a llegar hasta por acá, no más, hasta ahí llegamos, pero, basta y sobra para lo que él tenía, entonces, vamos a dejarlo aquí con su equipo de tiempo, chicos, equipo de tiempo, time, time, tiempo, perfecto, de hecho, falta otra tropa más de tiempo acá, venimos a ver si tiene otra más para dejarlo cargando, deberíamos de sacarle también la Twilight, la Twilight, es para el tiempo, chicos, así que mucho mejor, eh, tiene otra por acá, estamos buscando rápidamente, oh my god, no, no le encontré otra, chicos, eh, bueno, no importa, lo vamos a dejar ahí, en cámara del tiempo, eh, ya el objetivo de encontrar el divino se logró anoche, eh, bueno, de hecho, antes de empezar a farmear, a los 20 minutos ya me había salido, así que, lo dejé clonando, lo vamos a dejar aquí, tranquilamente, ocupando el tiempo al máximo, chicos, artefacto de tiempo, y, bueno, espero mostrarles otro video de cómo me queda toda esta cuenta, si es que alcanzo, porque de aquí a mañana ya esta cuenta está con el premio entregado, en un ratito más ya los artefactos están al máximo. Ok, chicos, espero que les haya gustado este video de mejorando la cuenta del ganador del sorteo de ayer, chicos, recuerden, empieza el directo de Acarreo de la 350. Nos vemos, chicos, soy WS Mortal, nos vemos, chao.